¿Cómo hackear el discurso de odio a estas elecciones? ¿Harta de que el discurso de odio haya invadido los medios y las redes sociales? ¿Temes que los discursos de ultraderecha ocupen todos los debates? Pues aquí te vamos a contar cómo hackearlo. Lo primero y más importante, no le des bola. Ninguna bola. En Porcausa tenemos un dicho, la mierda no se comparte. Te voy a pedir que te concentres y que no pienses en un elefante. ¿Lo has conseguido o lo primero que has hecho es pensar en una trompa? Este ejemplo lo usa el lingüista estadounidense George Lakoff para explicar cómo construir un discurso público evitando conceptos que no queremos. De hecho, en su libro explica el ejemplo de Nixon, que apareció en la tele después del Watergate y lo primero que dijo fue ¡No soy un delincuente! Y todo el mundo le vio como un delincuente. No me cometí un crimen. Cada vez que retomas una parte del discurso de odio, aunque lo hagas para criticarlo o con la intención de darle la vuelta, en realidad lo que consigues es que quienes te están escuchando piensen en ello. Y así tú acabas formando parte de la cadena de crecimiento del discurso que quieres contrarrestar. Teniendo esto clarísimo, hay alguna cosa más que te puede ser útil. Uno. Los datos no cambian las percepciones. Lo que las personas sienten no tiene que ver con la realidad, sino con la percepción. Y los datos ni contrarrestan la percepción, ni contrarrestan los sentimientos y además son difíciles de recordar. Dos. Usa ejemplos cercanos. Usa cosas que se entiendan, que representen lo que quieres explicar. Por ejemplo, el cambio climático se entiende mucho mejor en España si hablas de la sequía en Extremadura que si hablas del deshielo de los polos. Tres. Habla de tu libro. Ya está bien. O se habla de mi libro o me voy. Se trata de sustituir los argumentos de odio por los tuyos. Así que de una forma más educada esto sería algo como ¡Qué curioso esto que me cuentas! Pero... Y ahí metes lo que quieres decir. Cuatro. No desprecies al que no sabe bien qué pensar. Las personas pensamos en marcos, de los que no se sale de la noche a la mañana. Si quieres convencer a alguien de tus ideas, ten paciencia e intenta entender su marco. Y así evitarás más polarización y evitarás el rechazo inmediato de tus argumentos. Cinco. Adáptate al sitio en el que hables. Hay muchísimo ruido. Si quieres que te escuchen, sé creativa y valiente. Y no dejes de pensar en nuevas formas de contar la historia. La misma historia hasta que funcione. Seis. La repetición es la madre del conocimiento. Eso lo decía con razón el escritor Zig Ziglar. Pues eso, repite y repite, sin prisa pero sin pausa. Y para cerrar, recuerda que la complicidad se encuentra en la comunidad, en lo que nos une, en lo que tenemos en común. Así que evita construir con argumentos que se basen en separación entre ellas y nosotras. Aunque sea con la intención de ayudar a una de las partes. Un ejemplo muy claro se encuentra en los discursos migratorios. Las migrantes como más vulnerables, como pobres seres a las que hay que ayudar. Esto también crea un espacio insalvable entre las que no se consideran migrantes y las que sí. Este espacio es el caldo de cultivo para el odio. Migrante es una persona que se mueve de un sitio a otro. Y antes que migrantes, somos mujeres, dentistas, arquitectas o niñas. Bueno, esperamos que todos estos consejos te hayan inspirado y que los uses a tope. Y si tienes alguna idea más, escríbenos. Ya sabes, aquí en Público.